Muy buenos días. El próximo 30 de diciembre tendremos de nuevo una cita importante en el Auditorio El Batel con el ya tradicional concierto de Navidad de la Joven Orquesta de Cartagena. En esta ocasión interpretarán la sinfonía número 1, Titán, de Gustav Mahler, en versión para 21 instrumentos y bajo la digreción de Isabel María Rubio. Primera vez, además, que la joven orquesta tendrá una directora invitada. Mahler, además, empezó a trabajar esta obra también muy joven, cuando tenía tan solo 24 años, un joven músico que trabajaba como director de música y coro en la ciudad alemana de Kassel y la terminó en 1888 estrenándola un año después. En un principio, la obra fue concebida como un largo poema sinfónico con cinco movimientos y todas las ocasiones en las que fue interpretada a partir de su estreno en Budapest, la obra se encontró con el rechazo casi total por parte de la crítica y el público. Mahler revisó posteriormente esta sinfonía en varias ocasiones y en 1897 eliminó alguno de los movimientos y, a partir de este momento, la obra adopta la forma definitiva como sinfonía en cuatro movimientos. Hoy en día, sin embargo, es una de las sinfonías más apreciadas de Mahler debido a su gran riqueza melódica y es interpretada con bastante frecuencia en las salas de concierto. Esperemos que el público cartagenero la disfrute y sepa apreciarla desde el principio, el próximo día 30, y que tenga una gran acogida con el aforo reducido que tenemos actualmente, con la mascarilla y todas las medidas de seguridad en el batel para seguir demostrando que la cultura es segura. De nuevo, otro 30 de diciembre, como dice el concejal, nos colamos en la agenda de los cartageneros con un nuevo y emocionante concierto preparado minuciosamente para la ocasión, para nuestros músicos y para nuestro público. Cerramos con él un año difícil, con la pandemia aún presente en nuestras vidas y condicionando nuestro trabajo. Para la dirección de la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena era muy importante traer a nuestro público este concierto del mes de diciembre y no cancelar la programación. Por eso hemos puesto todo nuestro trabajo, como ya hicimos en julio, y nuestro empeño en hacerlo posible y hacerlo de una forma segura, como hemos demostrado que sabemos hacer. Traemos, como ha dicho David, una de las sinfonías más grandes del repertorio orquestal universal, la primera de Mahler, Titán, un arreglo exquisito del genial compositor y arreglista Ian Farrington, para 21 músicos. De esta forma, damos al público la oportunidad de disfrutar de la potencia y la grandilocuencia de la obra de Gustav Mahler y, al mismo tiempo, desarrollar el encuentro de una forma segura para nuestros músicos, reduciendo con la plantilla el riesgo del contagio al mínimo. Nos encontramos, por tanto, con una solución adoptada en consenso por la dirección técnica y la artística óptima, que permite adaptarnos a la coyuntura actual sin resentir el nivel de nuestra joven orquesta. Pero, a pesar de sentirnos satisfechos con la solución, estamos deseosos de recuperar la normalidad y volver en julio con un encuentro de gran formato. La función educativa y divulgadora cultural que viene haciendo desde sus inicios la JOST está más presente que nunca. A lo largo de su corta andadura, la joven orquesta sinfónica de Cartagena ha conseguido convertirse en destino obligatorio y deseado para los músicos de todo el territorio nacional. Nuestro trabajo e inversión en una educación musical e interpretativa de calidad han llevado a la orquesta de Cartagena a colocarse en la lista de orquestas referentes en España. Nuestros últimos conciertos han dado fe de esto. Por ello, enfrentamos un 2022 cargado de posibilidades y, por supuesto, trabajo meticuloso. Entramos en un 2022 en el que las conversaciones y negociaciones sobre el futuro de la JOST con la Administración local y regional han de ser reales y efectivas. También tenemos pendientes conversaciones con otras instituciones de la Administración pública y del sector privado. La JOST no para de crecer, pero no puede estancarse. Y, para ello, el año que entra es clave para invertir y para explotar el valor añadido que supone para la ciudad, lo cual es trabajo de todos. Volviendo al concierto del próximo día 30 y en relación a la labor formativa de nuestra orquesta, como ya ha adelantado David, decidimos invitar, y me complace presentar hoy, aunque no haya podido asistir, a Isabel Rubio para dirigir y trabajar con la JOST, una joven directora con un currículum y trayectoria impecables que, de la mano de nuestro titular Álvaro Pintado, enriquecerá aún más la orquesta. Así pues, invito a todos a disfrutar de la obra de Mahler, bajo la diestra batuta de Isabel Rubio, el próximo día 30 de diciembre, a las siete y media, en la auditorio El Batel, a quien aprovecho para agradecer su implicación con la JOST, pues nuestra relación es cada día más estrecha y profesional. Y no quiero terminar sin agradecer el compromiso que cada año renueva el Ayuntamiento de Cartagena con nosotros, con su orquesta. Y ya, sin más, cedo la palabra a Álvaro Pintado, que analizará más detalladamente el programa seleccionado para la ocasión. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer, como siempre, al Ayuntamiento de Cartagena por la colaboración para hacer posible la celebración de este concierto, y más en una época tan complicada para todas las artes escénicas. Bueno, en primer lugar, hablar un poquito sobre Isabel, la directora invitada que vamos a tener en este concierto. Isabel se formó en los conservatorios de Murcia y Bruselas y ha dirigido orquestas profesionales de nuestro país, como la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta de Valencia, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Oviedo Filarmonía, Orquesta de la Isla de Menorca. Orquesta ha sido asistente de la Orquesta de Valencia y de la Joven Orquesta Nacional de España. Y, además, recientemente, en el mes de noviembre, ha sido finalista en el concurso para la plaza de directora asistente de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Así que, bueno, para nosotros es un tremendo honor tener a una de las directoras emergentes con más proyección de nuestro país. Por desgracia, no puede acompañarnos esta mañana, pero leo unas palabras que me han enviado. Muy buenos días a todos y gracias por venir. Siento no poder asistir a esta rueda de prensa personalmente, por lo que delego estas líneas en mi querido Álvaro Pintado, director titular de la Host. Antes de nada, agradecer precisamente a Álvaro y a toda la directiva de la orquesta por su confianza en mi trabajo y la tan preciera invitación a este concierto de Navidad. Estoy muy contenta de poder formar parte de este maravilloso equipo humano. Con la única obra del concierto, Titán, en un muy buen arreglo de cámara para orquesta de James Farrington, vamos a asistir a una reflexión de la vida. La primera sinfonía de Gustav Mahler habla casi biográficamente de temas como el amor, la muerte o su estrecha relación con la naturaleza, un resurgir del espíritu humano después de un largo invierno. Me gusta compararlo con la época en que nos está tocando vivir. Después del golpe más fuerte de la pandemia, se ha visto que el ser humano se ha reinventado y estamos intentando navegar sobre las olas y traer con la mejor ilusión y esperanza este resquicio de arte y aire, como lo es la Titán de Mahler. Gustav Mahler fue un hombre que trabajaba como director de orquesta y encontraba lugar para su pasión, que era la composición en sus ratos libres, solamente en sus veranos y rodeado de naturaleza. Esta es su primera obra maestra, donde podemos ver su infancia manchada con la muerte de varios hermanos, contrastando con la impasividad por la mortalidad infantil de aquella época. También escucharemos a la naturaleza misma y su claro reflejo de la admiración por la obra de Wagner. Tras muchos cambios en su estructura, tal como en su propia vida, nos deja su primera sinfonía, llena de esperanza a través del viaje de su titán, su héroe. Al fin y al cabo, la música siempre nos acompañará a lo largo de nuestra vida para poner en valor los grandes momentos, como lo será el próximo 30 de diciembre en la Auditorio del Batel. Os esperamos a todos con los oídos muy abiertos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!